Hay nueve intendentes que pueden ser reelectos y que ya tienen definido que irán por su segundo mandato en las elecciones municipales a realizarse en el próximo mes de mayo. Se trata de los nacionalistas Bertil Ventos, del departamento de Paisandú, Sergio Botana, de Cerro Largo, Carlos Enciso, de Florida, Adriana Peña, en el departamento de La Valleja, Dardo Sánchez, de 33, y José Luis Palero, de San José. En el caso del partido Colorado, Germán Coutinho, de Salto, y Marnio Osorio, de Rivera, actuales intendentes. Y en el caso del Frente Amplio, Patricia Ayala, del departamento de Artigas. Hasta el momento son cerca de 130 candidatos confirmados para las 19 intendencias de los diferentes partidos. En total hay 16 candidatas mujeres, algunas con serias posibilidades como la actual senadora del MPP, Lucía Topolansky, en Montevideo, la intendenta de Artigas, Patricia Ayala, también del MPP, y la de La Valleja, Adriana Peña, de Alianza Nacional. Actualmente el partido nacional es quien cuenta con más cantidades de comunas en todo el país, siendo estas Paisandú, Tacuarembor, Río Negro, Soriano, Durazno, 33, Cerro Largo, La Valleja, Flores, Florida, Colonia y San José. El Frente Amplio tiene cinco intendencias, ellas son Montevideo, Canelones, Maldonado, Roche y Artigas, y el partido Colorado cuenta con dos, Salto y Rivera.